Bienvenidos y bienvenidas a la primera EPAC de este año. Hoy, en concreto, vamos a hablar del calendario democrático y del reglamento de régimen interno. Son dos puntos que someteremos a votación el día de la asamblea y, al finalizar la sesión, nos informaremos de las próximas EPACs que tenemos previstas. Yo soy Yaisa y pertenezco al equipo de transformación energética y comunidad, el equipo desde el que organizamos la asamblea y también esos espacios de preparación previos. El objetivo de la sesión de hoy es explicar estos dos puntos para que el día de la asamblea todas nos sintamos que estamos más cualificadas para emitir el voto. Exploraremos, pues, en profundidad estos dos puntos y después vamos a dejar un espacio para una explicación de media hora y después tendremos espacio para resolver las dudas, las preguntas que tengáis para aclarar cualquiera de las dudas. En cuanto al turno de palabra, lo tenéis que solicitar por chat o solicitamos que no escribáis la pregunta porque a veces no se entiende o la hacéis en un momento mientras alguien explica algo y queda fuera de contexto y luego no sabemos a qué se refiere la pregunta. Así que lo mejor es que apuntéis vuestro nombre y luego iremos cediendo paso a cada pregunta. Y si a malas la queréis escribir, por favor, intentad que sea muy comprensible porque la recuperaremos al final de la sesión. ¿De acuerdo? Creo que no me dejo nada. Muy bien. Veamos un segundo que repase mi guión. De acuerdo. Sin más dilación, ahora Mónica Gifreu nos explicará la primera parte. Está aquí también el consejo rector. No sé si queréis decir algo o queréis aportar algún comentario. Por favor, avisadme si queréis decir algo y si no, le voy a dar ahora la palabra a Mónica. Mónica, ¿quieres compartir la pantalla? Hola a todos y a todas. Buenas tardes. Yo soy la encargada de explicaros el punto que vamos a votar en relación con el calendario democrático. Voy a compartir mi pantalla para poder seguir mejor todas nuestras propuestas para la Asamblea. Muy bien. Como ya está ya dicho, este año someteremos a votación en la Asamblea una nueva propuesta de calendario democrático y también modificaciones del reglamento de régimen interno. En lo que concierne al calendario democrático, cabe decir que la nueva propuesta procede de un proceso de reflexión, ya sea en la base societaria, en el conjunto de la cooperativa, como también a nivel interno, en el equipo técnico. Sí, con el equipo técnico. Los puntos más reseñables de las conclusiones de este proceso de reflexión, del conjunto de la cooperativa, son los que os vamos a explicar a continuación. Por un lado, nos dimos cuenta de que era preciso reforzar un diálogo permanente con la base societaria, diversificando las formas de participar. Nos estábamos percatando de que se había concentrado mucho en la idea de que el único momento de participación eran las emociones, por ejemplo, o en los puntos álgidos, en momentos en los que había cosas que se podrían haber procesado antes, mucho antes, con otros canales. Y también vimos con el diagnóstico de participación que era interesante fomentar espacios donde se trabajaran temas específicos y también con colectivos específicos a los que derivar otras propuestas para enriquecer este diálogo de la base societaria con la cooperativa. Por otro lado, también constatamos que diferenciar, dar claridad, los distintos niveles de participación y de incidencia en la cooperativa, era importante diferenciando varios niveles, por ejemplo, un nivel operativo, un nivel organizativo y un nivel estratégico, porque esto podía aclarar con qué tipo de canales era más idóneo utilizar a fin de incidir y dar voz a todas las personas para que todo el mundo pueda mejorar nuestra cooperativa, que al fin y al cabo es nuestro objetivo. Por otro lado, surgió también la necesidad de ayudar a descentralizar la cooperativa. Aunque tenemos un reglamento de régimen interno que da posibilidades, queremos favorecer que desde los grupos locales se puedan tomar decisiones organizativas, operativas, etcétera. Queremos entablar este diálogo de reflexión y también queremos mejorar el proceso de elaboración de las mociones para que lleguen a la asamblea de una forma más enriquecida, porque normalmente son enunciados de trabajo y lo que se solicitaba para agilizar estas mociones, para conseguir que se aplicaran en un tiempo más inmediato, lo que queríamos era que hubiera un espacio de deliberación previo a las mociones, es decir, que ya se contara con una participación, lo vamos a explicar más, pero que pueda haber un espacio de deliberación para enriquecer esta moción, para llevar la moción enriquecida a la asamblea y para que solo quedara aplicarla. Es decir, mejorar el proceso de elaboración de emociones. También queríamos dejar más tiempo a la participación para que fuera más cualificada, más profunda, más integrada en la cooperativa. Y por último, en el proceso de integración, también queríamos ajustar los tiempos que la cooperativa por ley debe tener para un presupuesto al final del año con un plan de acción al final de año vinculado a un presupuesto. Nos es importante, por tanto, tener una mejor planificación en este aspecto, queremos ajustar el calendario. Como resultado, vamos a poder aprovechar mucho mejor la inteligencia colectiva que tenemos en la cooperativa para hacer esa transición ecosocial y siempre queremos abanderar de este calendario democrático. Las principales novedades que podemos destacar en la propuesta que vamos a trasladar a la asamblea es, uno, se fomenta una diversificación de las formas de participar, como hemos dicho antes. Hay o aparece un elemento nuevo que es una gran conversación, una conversación alterna cada dos años que se alternaría con la escuela. Hay una reformulación del plan formativo. Se tiene que hacer un plan formativo. Además de esta gran conversación hay que haber un plan formativo al cual queremos dar impulso. Por otro lado, queremos reforzar el participa, el refuerzo, reforzar esta participación en el participa, mejorar la usabilidad para que sea más idóneo para poder utilizarlo en cualquier dispositivo, para hacer que el manejo de la información sea mucho más dirigida. Primero, prevemos esta posibilidad y queremos que participa sea una buena herramienta para la participación en Soma Energía. Y finalmente, como decía antes, queremos mejorar el proceso de emociones. Estas serían, grosso modo, los puntos más destacados. En lo que se refiere al nuevo calendario, si hablamos de tempos, y vamos a destacar los elementos temporales, tenemos por un lado un diálogo permanente, continuo, con la base societaria, que tiene distintos canales e instancias, por ejemplo, conversaciones y visitas con los grupos locales, que ya se estaban haciendo encuentros y talleres temáticos con los grupos locales, el encuentro de los grupos locales y luego encuentros también con colectivos específicos. Encuentros temáticos específicos, varias temáticas. Por otro lado, espacios con el ecosistema, con entidades y posiblemente aquí también con entidades socias. Queremos reforzar un diálogo del Consejo Rector con las personas socias, los grupos locales y el equipo técnico. Y por otro lado, mediante el plan de comunicación, también queremos desarrollar estrategias para saber más de las socias, para poder estar más en contacto, para abrir canales de opinión y comunicación y, como siempre, para tener los buzones de Participa, de Formación y de los grupos locales. La idea es que haya un refuerzo y que entablemos un diálogo de forma permanente, que también haya un proceso de mociones, que se abriría a participar previamente a las mociones, se abriría un proceso con la base societaria a personas que puedan integrarse en grupos de trabajo, y grupos temporales de trabajo en los que haya un equipo técnico, consejo rector y base societaria, para que las propuestas que se hayan elegido se puedan enriquecer, trabajar conjuntamente y lleguen a la Asamblea General como una propuesta que, acto seguido, se pueda desplegar en la cooperativa y el mismo grupo de trabajo pueda avanzar. También hay otro elemento que hemos denominado la gran conversación, es un proceso de deliberación estratégica, este sí, que es a escala de la cooperativa, consejo rector, equipo técnico y personas socias. Entonces, se propone a partir de una gran pregunta y entablar una gran conversación a escala estratégica para escribir argumentos, trazar una brújula de hacia dónde queremos ir las socias en los aspectos más claves de la cooperativa en todo momento. Esta gran conversación se alternaría con la escuela, la escuela de Soma Energía. En la escuela nos enriquecemos de contenidos, de reflexiones que absorbemos de fuera de la cooperativa, hacemos una reflexión y el siguiente año reflexionamos y trazamos nuestra estrategia, lo vamos alternando. Y el plan formativo sería pues una escuela de Soma Energía bienal, alternando con la gran conversación y se pretende codiseñarla con otras entidades afines a Soma Energía para tener o para aprovechar mejor los recursos, para tener más impacto con los recursos que ya utilizamos en la actualidad. Queremos tener más impacto, más repercusión. Y con el plan formativo, queremos reforzar el aula popular, la tenemos allí y queremos fortalecerla para que devenga una buena herramienta. Participa, ya lo hemos mencionado. Esto sería pues un poco un desglose de la propuesta y en el proceso de mejora de las funciones, como hemos dicho antes, en cuanto al calendario, durante el año vamos recibiendo propuestas desde la base societaria por varios canales y a principios de año sería cuando se recopilan estas propuestas y se elabora un informe. Un informe con lo que ha recibido de la base societaria del entorno social con el ecosistema de Soma Energía y se propone a pilotaje y al consejo rector todo el conjunto de propuestas y luego con todo este contexto teniendo en cuenta estos intereses pues eso se elabora este informe E-TEC y luego pilotaje y el consejo rector eligen un número determinado de propuestas para desarrollar en un grupo de trabajo un grupo de trabajo en el que participarán el equipo técnico el consejo rector y la base societaria. estos grupos van a trabajar con una propuesta y de entonces de esta forma esto se va a trabajar durante el año o en el proceso un segundo que me he explicado un poquito mal vuelvo a empezar una vez recopiladas hemos recopilado esas GTT pero ya se elaboran unas mociones y luego y luego se eligen unos GTT que harán un trabajo anual para el año siguiente trasladarlo a la asamblea entonces vamos haciendo un ciclo recibimos mociones elaboradas por GTT y empezamos a recoger y trabajar otras para el año siguiente os lo voy a explicar con un esquema porque igual será más fácil lo veréis más claro en la próxima diapositiva posiblemente cuando llega a la asamblea una moción se votará en la asamblea y a partir de la asamblea si es votada el mismo GTT grupo temporal de trabajo velará para que esta moción que se ha votado y que se despliegue tenga un seguimiento y se ejecuta se ejecute correctamente se dará un seguimiento y entonces se cerrará ¿de acuerdo? si pasamos a la siguiente diapositiva os lo podré explicar mucho mejor con los tiempos para que lo entendáis ¿de acuerdo? tendremos el diálogo permanente el aula popular con la formación oportuna y luego tendremos hasta otoño la preparación de la escuela habrá una escuela y luego integraremos los contenidos en la cooperativa de octubre y durante el año y luego en esta digestión prepararemos esta gran conversación con la base societaria y haremos esta gran conversación esta gran conversación también se integraría en cuanto a la estrategia se iría integrando en la cooperativa para trazar nuevas estrategias en la cooperativa y finalmente tendríamos este informe TEC en el plan anual de trabajo en un encuentro de grupos locales se valorarían las decisiones de estos GTTs luego sería la selección de GTTs y se empezaría a trabajar por ejemplo este año tenemos una propuesta que se va a desarrollar durante este año que es la de la cátedra de Soma Energía una cátedra de Soma Energía se va a valorar la posibilidad de que Soma Energía pueda tener una cátedra ahora mismo estamos analizándolo durante el año lo elaboraremos y a finales de año lo valoraremos en el presupuesto para ver si esta posibilidad se puede llevar a la asamblea del 24 y se puede votar si procede si no bueno el caso es que ahora tenemos la selección de GTTs y de trabajo luego se redacta la moción y a la vez a principios de año cuando se redacta la moción también se elabora este informe ETEC y se incorporan nuevos GTTs para el año que viene y de esta forma se van concatenando cada año los procesos para ir elaborando GTTs y también mociones pero que ya estarán enriquecidas y se podrán desplegar y lo podremos hacer en una secuencia anual ¿de acuerdo? una secuencia anual de elaboración y presentación de mociones esto sería el calendario democrático en sí y la pregunta que queríamos trasladaros es que bueno el diálogo permanente el aula popular todo irá permeando en este tejido de elaboración de una estrategia en la cooperativa y esto es lo que quería contaros sobre el calendario democrático pero la pregunta que vamos a trasladar para su votación el día de la asamblea o su aprobación si procede es esta aprobación en su nuevo caso la nueva propuesta de calendario democrático muchas gracias Mónica ¿te va bien seguir compartiendo tú la pantalla y me vas pasando las diapositivas? perfecto pasamos ahora al siguiente punto que es el reglamento de régimen interno como sabéis el reglamento de régimen interno es un documento que tenemos interno nuestro en el cual regulamos aspectos organizativos y de procedimiento de la cooperativa este año hemos tocado tres bloques principalmente el año que viene tocará trabajar el bloque de grupos locales pero como queremos hacerlo de una forma trabajada cuidadosa lo vamos a posponer para el año que viene ahora mismo lo que hacemos son retoques que no tienen gran impacto ya lo veréis son retoques muy sencillos con la finalidad de que el reglamento de régimen interno rienda cuentas de la realidad actual el primer bloque que llevamos a votación de cambio en el reglamento de régimen interno es el que tiene que ver con su aprobación si recordáis el año pasado que tenéis una captura de pantalla de lo que votamos votamos que el reglamento de régimen interno se aprobara por mayoría simple las modificaciones de los estatutos lo hacíamos así porque hasta entonces el RRI tenía que modificar por mayoría cualificada al ser un documento interno que lo que hace es reflejar los aspectos organizativos no hay que hacerlo tan rígido como los estatutos de la cooperativa el año pasado aprobamos este elemento el redactado se tenía que actualizar y lo que hacemos es copiar pegar del mismo texto del año pasado pero en lugar de decir con el voto favorable de las dos terceras partes lo que decimos lo tachamos y veo que poner lo mismo de las dos terceras partes del nombre de votos sociales de las personas asistentes ah no perdona eso es lo que establece la ley mayoría simple aprueba los acuerdos del RRI mediante la mayoría simple lo adecuamos de acuerdo pasamos ahora la pregunta que llevaremos a votación es esta aprobación en su caso de las modificaciones del reglamento del régimen interno referente al punto uno gestión del RRI en la parte específica de la aprobación muy bien el segundo bloque que llevamos a votación es el que tiene que ver con un tema de organización interna el RRI habla de equipo de gerencia y como ya hemos explicado otras veces hemos hecho un gran proceso de reorganización dentro del equipo técnico y ya no tenemos un equipo de gerencia sino un equipo de pilotaje un equipo de pilotaje que tiene estas características y lo que hemos hecho es actualizar el texto para describir la realidad actual de la cooperativa de acuerdo esto no se puede debatir mucho porque así es como estamos organizados en el equipo técnico en este momento y esto es lo que hemos reflejado en el reglamento del régimen interno la pregunta pues es aprobación en su caso de las modificaciones del reglamento del régimen interno referentes al punto cuatro equipo de pilotaje y el último bloque es el que concierne al calendario democrático vemos que en el RRI en el punto de asamblea se hacía una gran descripción del proceso de emociones y como ha explicado Mónica todo esto lo vamos a recoger en el calendario democrático del cual derivará una guía de participación entonces nos parecía que no tenía sentido explicar lo mismo en dos espacios distintos cuando de forma orgánica el tema participativo tiene que estar donde le corresponde que es en el calendario democrático además ahora estamos haciendo una propuesta de cambio donde esto que está explicado dejaría de tener sentido por tanto la propuesta de modificación es por un lado explicar la asamblea de forma específica no mezclar la asamblea con las mociones sino explicar las dos cosas simplificar mucho este punto 2.1 y lo siguiente es el punto 2.2 aquí directamente vamos a eliminar el formato de las mociones porque no tiene sentido que el reglamento de régimen interno describa las mociones cuando es el calendario democrático y la guía de participación donde deben recogerse estos elementos participativos el RRI tiene que ver con los órganos de las funciones en cambio y por último también vinculado con el calendario democrático en el RRI se habla de grupos temporales de trabajo y lo que hemos hecho es desplazar su descripción a la parte del calendario democrático y la guía de participación porque los grupos temporales de trabajo no son un órgano sino que son un elemento de ámbito participativo de la cooperativa y nos parece que tiene más sentido recoger estos elementos en la descripción de los espacios participativos estos son pues los dos elementos que hemos puesto juntos porque tienen que ver con el calendario democrático y la pregunta que vamos a someter a votación es si se aprueban en su caso las modificaciones del reglamento de régimen interno referente al punto 2 asamblea y el punto 6 grupos temporales de trabajo y esto es todo estos son los dos elementos no sé si tenemos ahora preguntas adelante de momento tenemos a Kim que ha solicitado la palabra y a ver si alguien más se anima mientras Kim nos formula su pregunta y luego vamos a irnos sumando todos adelante Kim ahora 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 Kim me parece que ahora ya puedes hablar ahora sí sí ahora sí no sé qué he hecho creo que había salido ya no veía la pantalla lo siento dos cositas voy a hablar lentamente por eso que hemos dicho del catalán el castellano el castellano etcétera dos preguntas dos preguntas un tema práctico esta gran conversación sería de forma presencial el año que no se celebra escuela habría un encuentro presencial para todo lo que habéis contado de esta gran conversación esa es la primera pregunta y luego en el calendario democrático no aparece el encuentro de grupos locales entiendo que se va a seguir haciendo esas serían mis dos preguntas si Kim en cuanto a la gran conversación este año sería la primera edición así que todavía no tenemos el formato completamente definido pero sí pensamos que por viabilidad vamos a tener que ir alternando tal vez en la gran conversación hay una parte inicial que tiene que ver con dar contenido y formación y luego un espacio deliberativo con todas las personas que quieran participar en esta gran conversación lo más probable es que en estas fases vamos a combinar virtual al inicio y luego un encuentro presencial todavía no está cerrado pero sería una combinación de ambas y en cuanto al encuentro de grupos locales efectivamente para nosotros es clave este encuentro de grupos locales es un buen sitio para ver cómo se reciben las propuestas así que después de hacer la elección de GTT se va a hacer también algo muy importante para la cooperativa sigue allí como es habitual formaría parte de lo que decimos nosotros decimos diálogo permanente gracias Mónica me parece que tienes la cámara apagada o yo no te veo por lo menos tenemos a Francisco Molinero hacemos primero las preguntas de Francisco y luego de Fernando adelante por quizá aclararme porque creo que lo he entendido pero bueno porque sea más más claro para mí o para los que nos haya podido quedar alguna duda es con respecto a a las mociones yo lo que he entendido es que lo que se quiere modificar es que las mociones lleguen a la asamblea más cuajadas por eso ponéis ahí un plato con unos huevos es decir que estén más trabajadas y por lo tanto sean entiendo yo más viables vale esto es digo más que del proceso de los datos de si empieza en enero en febrero en merce yo he entendido que el objetivo es que estas que estas mociones lleguen lleguen más fáciles de poner en práctica para lo cual y esto es lo que quizá a lo mejor si me lo podéis aclarar se ha se ha hecho un proceso más largo en el fondo la moción tardará un año más grosso modo por entendernos y quizá un poco más complejo me tendréis que decir tiene más entradas más 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 difíciles es decir y quiero hacer un poquito aquí de abogado del diablo va la socia va a tener más lejos la posibilidad de que su propuesta llegue a asamblea no lo digo como una crítica quiero entender el proceso de hacerla más viable de hacerla más de que la moción llegue con más contenido la va a alejar de la inmediatez de que si yo tengo una idea fantástica que revolucionaría soma energía no la podré poner en práctica hasta dentro de dos años porque pasará por una serie de calendarios etcétera para poder llegar simplemente en esto muchas gracias gracias francisco no sé si había gracias francisco no sé si había también otra pregunta de fernando creo que fernando también tenía una pregunta sí perdón había levantado la mano la he bajado y ahora la iba a subir otra vez pero como me da la palabra primero pedir disculpas porque cuando he entrado ha habido una conversación que no he silenciado el micrófono antes y pedir disculpas a todos lo siento gracias espero no haber desvelado nada interno sí a ver ya con el tiempo que llevo en son ya he visto que y reconozco el tema de que las mociones pues la inmediatez de las mociones nos hacen que que muchas veces sean inviables o se o se aprueben sin tener que sin ser posible después puesta en práctica o sin ver las posibilidades de encajar en la estructura de la cooperativa tanto a nivel económico como a nivel administrativo o como a nivel jurídico incluso a mí me parece que esta visión de mociones a tanto tiempo nos va a llevar quizás al otro extremo quiere decir por un lado estaba la la inmediatez de que se podía presentar y a los tres meses aprobarse y al otro y ahora vamos a vivir o se está presentando para aprobar la cuestión de que vamos a presentar mociones y quizás no estemos cuando se apruebe porque se aprueban a los dos o a los tres años porque veamos eso entonces aquí vamos yo tengo la sensación de que es como un pendio estamos hemos estado en un lado de la inmediatez y ahora nos vamos a ir hacia el otro lado al otro lado de que bueno de que no se sabe no se va a saber bien cuándo va a ser todo esto entonces yo robaría si es posible una cuestión intermedia o un estudio de una posibilidad intermedia por otro lado me ha pasado lo mismo que con Francisco el compañero anterior que pregunto por lo de la la gran conversación se ha aprobado no sé si se aprueba para sustituir al encuentro de grupos locales y sin embargo se ha metido bueno a mí a mí me ha dado la impresión porque cuando se ha visto todo eso se ha visto así y después se ha hablado del encuentro de grupos locales pero no sé cómo 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 va esto y a mí me parece puede ser que el encuentro de grupos locales y las mociones uniendo esas dos cosas en algún momento a lo mejor podía ser como más la posibilidad de acercar la propuesta a la decisión a las decisiones entonces si le diéramos una vuelta a eso podía ser también y a mí me parece que demasiado lo demás pues no sé son cuestiones legales que hay que encajarla y no sé ya hay gente de personas que la han encajado y que entonces pues nos fiamos de las personas que le han dado legalidad entonces pues muy bien por esa parte pero esta es la cuestión de la aportación que quería hacer gracias vale gracias Fernando pues os a ver como para aclarar conceptos ¿no? sí que es verdad que ahora igual alguien presenta una moción y se aprueba pero que se apruebe no es ninguna garantía ¿no? de hecho tenemos mociones aprobadas que todavía no se han podido desplegar es decir que se te puede aprobar tu moción pero puede ser que cuando se despliegue ni estés en la cooperativa igualmente o que tú tengas una idea genial pero da igual por más que se apruebe si no está prevista en el plan de acción y no hay recursos destinados tampoco va a servir de nada o sea a nivel de tempos estamos manteniendo los mismos que es desde que se aprueba algo que en la siguiente dotación de presupuesto ya es más lo estamos adelantando porque ya estamos diciendo aunque la moción no se apruebe o sea antes y saber si se va a aprobar en esa asamblea este año yo ya le doto ya le doto recursos y le doto ya estructura para que si en mayo se aprueba ese septiembre empezara a desplegarla cosa que ahora esto no está pasando se presentan mociones en mayo se aprueban no tienen dotación evidentemente porque ese año ya ha comenzado empieza enero y si no se priorizan siguen un año más o sea que al contrario estamos acelerando para decir ostras si esta propuesta se parece interesante trabajémosla ya para que cuando llegue a asamblea y se apruebe automáticamente se pueda implementar esto por un lado a nivel de tiempos y luego por otro hay el tema metodológico o de relación entre socias equipo técnico y consejo rector ¿qué está pasando ahora? que llegan mociones muy desde la visión puramente de la persona socia que está perfecto pero ¿qué pasa? que no entran en diálogo con la visión técnica ¿no? o con la visión política del consejo rector hasta que uno no se aprueban y dos se incluyen para ser desarrolladas ¿no? entonces ¿qué está pasando? que muchas veces lo que llega se tiene que deconstruir bastante para que realmente pueda tener un encaje con los tres órganos ¿no? que cada uno vela por su parte ¿vale? por ejemplo lo vimos con la batería virtual ¿no? era un elemento que tenía mucho fuego en el aula virtual en el participa perdonad ¿no? había como mucho debate mucho tal pero el equipo técnico no estaba disponible en ese momento ¿no? entonces por más que hubiese buenas ideas allí no había un contenedor dentro del equipo técnico donde poder acogerlas y desarrollarlas ¿no? porque no hay un espacio orgánico de trabajo común ¿no? entonces lo que estamos proponiendo ahora es precisamente hacerlo distinto de decir ostras es enero vemos que hay temas súper candentes donde puede haber la idea brillante de Francisco donde puede haber aquello que ha identificado no sé qué grupo local que está súper en contacto con algún elemento que tal ¿vale? ostras creemos que esto es relevante ¿vale? creemos ya desde ese enero un grupo de trabajo temporal donde estén los tres estamentos la idea genial de Francisco el equipo técnico y el consejo rector para ver realmente esta idea genial qué despliegue puede tener ¿no? y estamos un año o sea porque en Soma Energía igual os da la situación de que todo va muy rápido pero mover una ficha dentro de la cooperativa es un engranaje muy complejo o sea no es tan no es tan de hoy para mañana esta idea de inmediatez no es tan real en verdad ¿no? entonces pues estamos un año desplegando esto ostras sí vemos que es factible pues venga ya trabajamos moción para que en esa la asamblea siguiente se apruebe y ese septiembre ya se esté ejecutando entonces para nosotros es todo lo contrario es por un lado hacer que los tempos sean más realistas decir que ya cuando la idea se elabore ya se pueda incluir en ese plan de trabajo y ese presupuesto de ese año y dos una dinámica de trabajo conjunta donde equipo técnico CR y socias vayamos a la una para que no haya no haya algo ardiendo en el participa súper genial el equipo técnico que no tiene disponibilidad ni mecanismos orgánicos de trabajo conjunto ¿no? o sea esta es un poco la idea de intentar ir a lo más práctico en verdad ¿no? y después reiterar que lo de los grupos el encuentro de grupos locales sigue en el calendario democrático ¿vale? no sé si la habéis visto pero en la diapositiva última que ha presentado Mónica el encuentro de grupos locales sigue cada febrero sin ningún tipo de cambio ¿vale? y lo que se alterna es o la gran conversa o la escuela es decir un año hacemos escuela y otro año hacemos gran conversa escuela gran conversa pero todo lo que es asamblea encuentro de grupos locales participa y aula virtual esto sigue su su ritmo ordinario y en el encuentro de grupos locales seguiremos validando que GTT vamos a iniciar ese año y que propuestas de mociones ya van a ir a asamblea al cabo de pocos meses ¿no? o sea se hará un doble trabajo lo que ya va a moción ese año con el GTT que se va a abrir para explorar un nuevo tema y no sé si Mónica tú quieres complementar algo me gustaría agregar un matiz en el tema de la moción un poco para que se entienda el cambio que le atribuimos a las mociones es que hasta ahora la moción era como la puerta de entrada de la propuesta de la persona socia a la cooperativa y lo que proponemos ahora es que no sea la moción la puerta de entrada sino que sea resultado de un trabajo digamos que la propuesta puede llegar por los distintos canales que hemos expuesto de diálogo permanente y de en el participa en encuentros que hagamos tal que la persona socia puede hacer llegar su propuesta y ya empezamos a trabajarla internamente en la cooperativa y la moción no es la puerta de entrada es más bien el producto que nos sirve para después ya desplegarla digamos resultado de un trabajo colectivo y también así ganamos de lo que decíamos de una propuesta individual la moción es una propuesta colectiva pasa por un proceso que es colectivizado enriquecido pero eso qué resultado no es puerta de entrada como hasta ahora gracias Mónica y Aiza creo que hay Borja que tenía la mano levantada pero no sé qué ha pasado ha desaparecido ah no estás aquí Borja adelante la he bajado porque justo es que iba o sea iba a decir lo que ha apuntado Mónica que básicamente es que el proceso sea más cuidado en conjunto y que espero que esta propuesta sea la de equilibrio quiero decir que no no se tratan de alargar los tiempos porque lo que sí que generaba bastante frustración es que por así decir íbamos teniendo como un listado acumulado de emociones que también genera angustia el no poder darles la vida que tiene que tener una emoción tanto de apertura como de cierre nada más gracias y sí que la puerta de entrada de propuestas va a ser mucho más amplia que la que había hasta ahora hasta ahora entraban solamente a través de las mociones cuando abríamos el periodo y en cambio ahora el diálogo permanente nos va a permitir que nos entren más propuestas a lo largo de todo el año esto creo que también enriquece y facilita que hayan propuestas vale Pepe adelante ¿se me oye? ¿se me oye? sí, sí vale gracias buenas tardes la verdad es que me ha costado un poco seguir los esquemas pero bueno los he bajado de la convocatoria de la asamblea y he visto que están allí también disponibles y me queda una duda según el esquema entiendo que en enero o febrero a principios del año uno se eligen un máximo de tres mociones que serán trabajadas ¿si es correcto? bueno le llamamos grupos temporales de trabajo que son los encargados de estudiar el tema para luego ver qué moción elaboran en relación la moción al final es un instrumento que es poner un punto en el orden del día de la asamblea general ya está es como una un post-it que puedo poner allí entonces lo que se elige son qué grupos sobre qué temas van a crearse grupos para elaborar y estudiar antes de elaborar esa moción eso es lo que no encuentro aquí en completo el equipo técnico el consejo rector tiene que elige esos grupos es una decisión es una decisión es una decisión no sé si está especificado quién en última instancia decide esos grupos pero lo que está claro es que es una suma de diferentes inputs por un lado lo que se elabore en el encuentro de grupos locales por el otro lado mirando el plan de acción el plan estratégico del equipo técnico qué horizonte está definido en este plan estratégico y por otro lado un informe que se haría desde el equipo de TEC que es nuestro equipo el equipo que dinamiza toda esta parte más política donde se daría cuenta de a nivel social qué está pasando a nivel de participa dónde hay más calor un poco de decir ostras estamos leyendo el entorno qué es lo que es emergente o sea de qué tenemos que hablar realmente entonces sumando este informe que va a beber un poco de sociedad y de dentro de la casa el encuentro de grupos locales y el plan de acción de pilotaje pues de aquí se hace como una propuesta no sé si está definido si lo hace en un reglamento entiendo que al final alguien tiene que tomar la decisión de cuál sí cuál no y más bien un máximo de tres y es que no lo he leído para adelante y para atrás y no se dice no lo encuentro sí lo pone en el en el redactado si queréis decimos la página en el redactado del documento de calendario democrático sí, sí lo tengo delante sí Mónica está buscando la página en la página 6 la página 6 en el pie de página en el pie de página en la gran conversa propuesta de nuevo calendario está en la propuesta de calendario democrático Mónica lo mejor puedes compartir el documento Mónica a lo mejor puedes compartir el documento claro que igual no pone quién en concreto ¿no? ¿qué es decir eso? claro eso es lo que quiero decir si no se dice quién quién lo hace es un reglamento después será el obligado cumplimiento en este documento que os he en este documento que os he compartido en el chat en la página 6 ahí decimos de dónde deriva sí en esa propuesta ponemos en la página 6 os especificamos el informe de TEC de qué consiste y después también estamos sí que es verdad que no pone quién tiene que elegir esto en última instancia creo que antes de aprobarse debería corregirse eso bueno Bandit pilotaje y consejo rector pero dijimos pilotaje y consejo rector pilotaje y consejo rector porque igual convendría que esté especificado el espacio de decisión a ver sí sí se nos olvidó nuestra propuesta sí era eso que fuese consejo rector con equipo de pilotaje que es el órgano político con el órgano técnico el órgano político de representación de las socias con el órgano técnico de la cooperativa y que conjuntamente se tomase esa decisión basándose en el informe de ETEC lo picamos en el documento vale para que quede sí gracias sí porque en el esquema está lo tenemos interiorizado y no lo explicitamos tendrá que ir al texto antes de la aprobación sí 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 absolutamente modificaremos Macarena hacía como la misma pregunta Macarena por el chat sí muchas gracias por ayudarnos a mejorar con toda la velocidad nos olvidamos de cosas obvias gracias hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta alguna reflexión alguna aportación no Borja ya nos está emplazando al jueves ¿queréis que cerremos ya? Borja ¿quieres hacer un poco de cierre de la sesión? como consejo rector que nosotras hemos hablado mucho más que decirle a que nos vemos el jueves ¿no? cinco y media también y temas económicos exacto el jueves de cinco y media a siete temas económicos en el mismo enlace de de Zoom sí muchas gracias a todas por haber venido por habernos escuchado por habernos hecho reflexionar y aclarar porque a veces lo que dice ella que llevamos nosotros tanto tiempo trabajando en ello que no nos damos cuenta de aquellas cosas obvias que nos hemos dejado de decir o sea que muchas gracias a todos y a todas y nada pues sin más nos vemos el jueves otra vez aquellas que tengáis interés muchas gracias 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 gracias